Buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia de prensa desde el Centro de Entrenamiento BV Albarreal. Damos la bienvenida a los medios de comunicación y a Maximiliano Mesa, jugador de Rayos de Monterrey. Para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, Diego Medina de TUDN y después Óscar Gallardo de ESPN. Adelante. Gracias, gracias a todos. Buenos días. Buenos días, Maxi. Diego Armando Medina de TUDN. Bueno, Maxi, tal vez es la percepción, pero pareciera que con la llegada de Ucetich te costó un poquito el tener ese protagonismo que tenías con el cuerpo técnico anterior, pero parece que ya lo vas tomando. Si tú te sentiste así o cómo te sientes en ese sentido y cómo está el equipo, Maxi, ¿para qué crees que puede estar el Monterrey con lo que han mostrado en el torneo y ahora que ya tiene su lugar asegurado en el repechaje? Hola, buen día. Bueno, en lo personal creo que saben cómo me fue con Javier. Y ahora con Víctor, bien, creo que son diferentes formas de juego, entonces uno también se tiene que adaptar, saber qué es lo que quiere el técnico, qué es lo que pretende de mí. Entonces creo que eso es cuestión de un poquito de adaptación y ya entender lo que realmente te pide el cuerpo técnico. Lo que sí sé es que nunca, bueno, tenés que dejar de tener esa actitud a la hora de correr, de ponerle actitud para salir adelante al equipo. Eso lo tengo bien en claro, pero bueno, hoy nos encontramos con un técnico que nos da esa libertad de mitad hacia adelante, mucha rotación con los jugadores que estemos en la posición de adelante. Entonces eso también es algo que por ahí no nos pasaba y creo que nos vamos adaptando. Así que nada, creo que eso es de mi parte lo que voy sintiendo. Gracias, Oscar Gallardo, adelante. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días, Oscar Gallardo de ESPN. Si pudieras platicarnos un poco dentro del vestidor, cómo han visto a Esteban, si se encuentra bien anímicamente, porque lo han tachado de que ha tenido errores en los últimos partidos. Quizá ustedes como grupo lo pueden ver de una forma diferente, jugadas de trámite. No lo sé, cómo está Esteban, sobre todo hoy que están a un partido de la liguilla y sobre todo que necesitan al Esteban que los llevó a ser campeones de CONCACHAMPIONS, al Esteban que ha estado en los momentos importantes y no el Esteban que ha tenido algunas fallas en jugadas. Gracias. Justamente ayer, ahí en el vestuario, después del entrenamiento, como estamos sentados al lado, junto a Craneviter y a otros más, hablábamos del tema, que obviamente nuestro apoyo también que esté tranquilo, que no se deje influir por las redes sociales, que las redes sociales a veces es todo lo contrario a lo que pasa en la vida real con las personas. Vas caminando por las calles y la gente siempre te va a brindar ese apoyo, ese cariño y en cambio en las redes sociales es totalmente diferente. Entonces, le dijimos que esté tranquilo, él también sabe y reconoce cuándo se equivoca, entonces eso es lo más importante. Creo que cuando uno admite sus errores, creo que es ahí donde tiende a crecer, tiende a mejorar, entonces eso es muy importante. Obviamente que tampoco es culpa de él, tenemos que hacernos responsables todos porque somos un equipo. Entonces, creo que ahí es donde el equipo y todos juntos vamos a salir adelante y también acompañarnos el uno al otro para que todos mejoremos, no solamente él, creo que todos tenemos que estar al 100% porque, bueno, se viene la fase más importante del torneo y creo que tenemos que estar a disposición y, como te dije recién, al 100% todos para hacer un gran papel. Gracias, Gerardo Suárez de Multimedios, Jesús Carvajal de Cancha y Jaime Mar de Once. Adelante, Gerardo. Gracias, Emerson. Buenos días, Maxi. Buenos días, colegas, que eran los buenos de Canal 6 Deportes. Maxi, dos preguntas muy rápidas. La primera, respecto a lo que se ha dicho mucho el equipo, que se ha bajado y no. Al final de cuentas, tú consideras que sigues siendo un firme candidato a ser campeón una vez que empiece la liguilla. Y la segunda, en el conteo de tarjetas, Maxi, cuentas ya con cuatro amarillas. ¿Te preocupa esta situación pensando que posiblemente una tarjeta el sábado contra Tijuana te privaría de juzgar el repechaje por suspensión? ¿Te preocupa esta situación o tú seguirías jugando con la misma intensidad que te caracteriza? Gracias y buenos días. Buen día. Creo que, a ver, candidatos, creo que hay varios, pero no hay uno en especial. Te digo, no solamente por el primero que sale en la liga, sí que ha hecho mejor las cosas. Pero creo que, bueno, está dividido eso de quién es candidato. Porque, como te dije anteriormente, se juega un torneo totalmente diferente cuando se juega la liguilla. Entonces, nosotros sí somos conscientes que tenemos que mejorar. Tenemos que tratar de mejorar estos golpes que nos hemos dado a mediados del torneo o estos últimos partidos que no hemos podido sacar la mayor cantidad de puntos. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes y mejorar. Entonces, creo que, bueno, siempre vamos a dar el máximo para tratar de lograr ese objetivo. Lo segundo, sí, soy consciente, obviamente, de que tengo cuatro amarillas. Pero, bueno, es partido tras partido. Nosotros necesitamos ganar el sábado. Entonces, trataré de jugar siempre con la misma, si me toca, trataré de jugar con la misma intensidad, como siempre. Pero, bueno, siendo consciente que tengo cuatro amarillas. Así que eso no cambia. Solamente ser un poco más inteligente y tratar de no buscar esa quinta amarilla. ¿Tus? Gracias, buenos días, Maxi. Buenos días, compañeros. Maxi, tú que ya tienes un tiempo en el fútbol mexicano, sabes, y sobre todo en esta plaza de Monterrey, sabes que la exigencia es alta. Ya prácticamente, ayer César lo comentó, que pues buscará la liguilla, ¿no? Por la vía del repechaje, a ustedes en lo grupal y en lo individual, pues, ¿cómo les, más allá de que siguen aspirando un título, si avanzan al repechaje? Pero, ¿cómo les juega eso que con la calidad del plantel que tienen, pues, no poder estar en esos cuatro? Porque, pues, la exigencia también es parte de eso, no solo el título, sino estar en la punta de la tabla general, Maxi. Sí, sí, obviamente que, a ver, creo que no hemos logrado el objetivo, o todavía no hemos logrado el objetivo que nos propusimos. Creo que era tratar de estar entre los cuatro primeros, creo que a lo largo del torneo creo que era lo que buscamos, no lo conseguimos. Arrancamos ante último en una situación complicada y hoy tenemos una posición en octava posición. Entonces, creo que, bueno, no es tiempo de lamentarse ni pensar que esto es un fracaso, porque creo que ahí podemos estar muy equivocados y creo que, a pesar de la plantilla que tengamos, creo que eso nos va a jugar en contra para la liguilla. Entonces, tenemos que pensar en positivo, pensar en que si estamos en octava posición no pasa nada, iremos contra las dificultades, contra las adversidades que tengamos por no terminar primero. Pero, bueno, como te dije, pensar en positivo porque eso es lo que nos va a sacar para adelante. Creo que pensar en cosa negativa o pensar en un fracaso creo que te llevaría, te hundiría aún más. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días, buenos días también a los colegas de los medios. Jaime Mar, para Once Diario. Maxi, bueno, como mencionas y como mencionó también mi colega, el tema de avanzar directo a la liguilla se ve muy complicado. ¿Consideras que esto podría jugarle a favor al plantel, jugarle a favor también de manera individual a los futbolistas para que el sábado puedan tener un juego con más soltura o que la gente pueda disfrutar un poco más el espectáculo? Ojalá, ojalá que sea así. Pero, bueno, creo que es un partido muy importante para nosotros porque queremos terminar con los tres puntos en casa, tratar de no perder en casa. Eso es importante siempre para lo que viene. Creo que para la liguilla es importante ser más fuerte del local. Entonces, va a ser un partido difícil, siempre con el respeto que se merece el rival. Pero, bueno, iremos a buscar la victoria. Iremos a tratar de hacer el mejor trabajo que podamos. Y, bueno, creo que ojalá la gente también nos siga acompañando, como lo viene haciendo, dando ese apoyo, a pesar de que, bueno, nos sumamos de a tres. Creo que la gente siempre nos acompaña y nosotros trataremos de darle ese regalo para, bueno, para terminar lo más arriba posible. Alejandro Aguirre y Seide Hernández. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Un gusto saludarte. Soy Alejandro Aguirre de Televisión Azteca. Maxi, ¿qué pasa con el gol, Maxi? Porque este año futbolístico ha sido el de números más bajos para rellados en cuestión de gol. ¿Qué está pasando? Además, no es un equipo que no genere. O sea, sí generan. Generan oportunidades, van al frente, pero no caen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? Y, de pronto, las críticas se van mucho a Vincent Jansen. Creo que no está faltando contundencia, eso es claro. Pero creo que en general no solo tenemos que caer por el delantero, sino que en general no está faltando esa contundencia. Yo también he tenido una falla importante contra Atlas. Entonces, en general todos, como dije en una pregunta anteriormente, todos tenemos que apoyarnos para sacar el mejor nivel de cada uno. Entonces, trataremos de mejorar. Eso es lo que más se trabaja hoy en día. Creo que son las fallas que por ahí estamos cometiendo. Entonces, es lo que más se está trabajando para llegar a la parte importante del torneo con mayor contundencia. Que eso sería muy importante. Entonces, seguiremos trabajando, seguiremos mejorando. Entonces, vamos a apoyarnos entre todo y creo que eso va a cambiar, va a mejorar. Porque hay predisposición de todos los compañeros, el apoyo de cada uno. Entonces, eso va a mejorar. ¿Seis? Gracias, Mertón. Buenos días. Buenos días, Maxi. Un saludo para todos. Preguntarte, Maxi, de mi parte, con lo que mencionabas hace apenas un momento acerca de que no se ha logrado el objetivo de estar ahí arriba entre los cuatro primeros, con la calidad de plantel que tiene rayados con esa jerarquía en el fútbol mexicano, con varios seleccionados de distintas nacionalidades. ¿Ustedes qué tan en deuda se sienten con la afición en este torneo? Y si sientes, Maxi, que se puede saldar, si existe algún tipo de deuda con esa afición, esa deuda sí podría saldarse una vez que estén instalados en la liguilla. ¿Habrá tiempo para eso, Maxi? Gracias. Bueno, primero que... Buen día. A ver, deuda, creo que deuda tenemos con los resultados, con la gente obviamente que no le dimos los resultados que por ahí se espera, que esperaban, pero después creo que la disposición, la entrega, el respeto, el transpirar por la camiseta, creo que eso lo hemos intentado siempre, siempre se deja todo, pero bueno, en base a resultados, si no lográs los tres puntos, los resultados que te propones cuando arrancás el año, creo que parece que todo es deuda, pero no es así. Sí, creo que los resultados no han sido favorables, ni hemos dado lo que la gente nos pidió, pero bueno, somos conscientes que siempre vamos a entregar todo, vamos a dar todo, vamos a intentar, que eso es lo más importante, y creo que la gente sabe eso, la gente que, bueno, que siente la camiseta y siente el amor por estos colores, sabe que nosotros nos entregamos el día a día, entonces creo que ahí es la deuda. Muchas gracias a Maximiliano Mesa, jugador de Rayo de Monterrey, y a todos los colegas de los medios quienes atendieron a esta conferencia de prensa. Buenos días. Gracias, que tengan buen día.